La estructura que mide más de dos metros de largo es una cápsula en forma de semilla que permanecerá cerrada por cien años con símbolos de nuestros tiempos en su interior. Alejandro Neira, ministro de Cultura, quien estuvo presente en el sellado de esta cápsula denominada la semilla del tiempo del Bicentenario, aseguró que el objetivo de esta iniciativa es que los peruanos del Bicentenario conozcan la realidad que estamos viviendo. Todos los objetos que van a estar dentro de esta cápsula, como los que yo mismo dejé, que fueron la camiseta de fútbol del Perú, un mensaje del presidente, una mascarilla del Bicentenario, son objetos que han sido escogidos simbólicamente para demostrar que podemos estar unidos pese a estas adversidades. Esta cápsula que permanecerá en exhibición en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú contiene artículos de valor de todas las regiones a nivel nacional. Piezas textiles, algunas pequeñas cerámicas, por ejemplo, del lanzón monolítico de Chavín, una cabeza clava, una tabla de sargua, entonces esas son una de esas partes que se han visto. Y otros son algunos mensajes que se han seleccionado, había un comité que ha participado con personalidades como Maxi Hernández, Lucha Fuentes, Cecilia Bácula, que lo que han hecho es seleccionar algunos objetos que ellos consideran que pueden dar un mensaje de lo que está pasando en el Perú hoy a los ciudadanos del Tricentenario. La fabricación de esta semilla, que estuvo a cargo del Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú, y que representa el diseño de un cántaro inca antrofomorfo de motivo Chimú, demoró alrededor de 12 semanas. Trabajamos con el acero inoxidable, acero naval, el cual nos ha permitido, con las personas que tenemos, 35 personas, hemos juntado, hemos hecho un proyecto, hemos diseñado, hemos realizado la construcción, el pintado y también la parte de escultura. Por otro lado, se inauguró la Sala Independencia, ubicada en la Quinta de los Libertadores de este museo, la cual cuenta con una nueva muestra permanente de bienes y documentos de la época colonial y republicana. Pero hay una parte fundamental que es tratar de contar la historia de los héroes del pueblo, digamos, aquellos que no eran tan conocidos y que están reflejados aquí, las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, que son creo los personajes representativos. Si usted desea visitar esta exhibición, podrá hacerlo desde este miércoles 21 de julio, desde las 9 de la mañana, de forma gratuita.